1 nuestro estamos acompañando hace 15 años y uno de los responsables por la presencia de la marca Volkswagen acá en México También un agradecimiento especial a Velardo Osuna, nuestro primer cliente MAN en México. Ya me ha enseñado que en 2001 ya había unidades de acá. Estamos acá para celebrar la apertura de la línea 2, una línea de ensamble de chasis MAN. Esta línea fue originalmente pensada para dos unidades semanales, pero ahí ya estamos en una unidad diaria. Entonces, gracias. 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 De hoy es el mayor fluchillero Volkswagen de Madrid con más de 800 unidades en circulación. Entonces, nos conocemos muy bien. Nos conocemos muy bien. Gracias. 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 ¡Adiós! Está viendo al frente por favor. 1, 2, 3. Mocion a su izquierda por favor. Estos todos ejes Aquí está practicando la parte final Se ponen las baterías Se ponen los fluidos Así que es la máquina que va a hacer Las unidades Aquí la unidad de mi hija Las computadoras de mi hija No podemos hablar si alguien más se pone a un lado Quiero en nombre de la empresa hacer un reconocimiento A Leandro Y todo el equipo más Por esta inversión Y también por los 15 años de México Entonces entregando un reconocimiento De la parte de la empresa Felicitaciones a todo el equipo Ojalá sean muy exitosos Y sigan siendo exitosos Felicidades Sonita, Sonita Una sonrisa Muchas gracias Eso es todo Chicos, un gusto Jajajaja Jajaja 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 Jajaja